Familias del barrio Primero de Mayo, en el Distrito 4 de Managua, estrenan nuevas calles. Luego que la tarde de este miércoles, la Alcaldía de Managua hiciera la entrega de la obra a los habitantes de la zona. Ya con estas seis calles nuevas, el barrio queda completamente pavimentado, completamente afaltado. Regalémosle un aplauso a esos trabajadores de la Alcaldía de Managua, que ahora nos tienen bien bonito aquí el barrio. Y qué bueno que estamos celebrando con todos ustedes. Son dos calles aquí, cuatro calles más en otro mismo sector del barrio, seis calles nuevas, bien bonitas, que van a beneficiar no solo a todos ustedes, hermanos, como apuntaban los compañeros, no solo a los residentes de este sector, sino a los hermanos que van a Ducualí, a los hermanos que van a Don Bosco, a los hermanos que van al Dorado, a los compañeros que van a Belo Horizonte, a los hermanos que van a sus actividades comerciales. Primeramente, agradeciéndole al comandante Anil Ortega, pues que nos ha brindado la evolución en esto, sobre las carreteras, acceso. Pues me parece muy bien de parte del gobierno que esté haciendo calles para el pueblo, entregando casas. Se mira bonita y está compuesta y esperamos que siempre lo sigan haciendo. El gobierno sandinista avanza en la ejecución de proyectos de mejoramiento de calles como parte de la restitución de derechos a mejorar la calidad de vida de las familias nicaragüenses. Kenia Duña, Multinoticias.